Una buena noticia porque justamente hoy es la fecha por la cual queda adjudicada la obra del Distrito 4. Yo recién fui a ver el predio para chequear que esté todo en orden. Así que yo supongo que en 15 días, pongamos 20 días, vamos a estar en obra. ¿Usted va a volver? ¿Va a volver para inaugurarlo? Digo, va a volver para inaugurar, va a seguir siendo ministro porque Antonio Bonfatti dice que usted es uno de los radicales que debería irse. Fui designado por el gobernador Lichy y obviamente todos los funcionarios en el momento que somos designados tenemos implícitamente presentada la renuncia. Así que quien define, quien integra el gabinete es el gobernador. ¿Pero no le hace ruido esto? ¿No le hace ruido esto que la máxima referencia de que haya sido gobernador y usted también fue ministro en su momento, hoy pida que se vayan? Sí, yo creo que hay que separar las cuestiones políticas de las cuestiones de gestión. Yo insisto, mi trabajo está orientado a garantizar un programa de gobierno que encabeza el gobernador, yo lo he hablado con el gobernador y bueno, no tengo mucho más que decir. ¿Y cómo se hace para congeniar? Con Cambiemos que tiene una ideología totalmente distinta a la del gobierno de la provincia. Yo estoy trabajando, insisto, en un programa de gobierno que es el que es, acá en el norte, en el plan del norte, estamos haciendo el hospital rural, lo vamos a terminar en esta gestión, estamos haciendo el Instituto 4, hoy a la tarde abrimos los sobres para la construcción de una escuela secundaria en Avellaneda, yo estoy trabajando para eso. Ministro, respecto del profesorado, ¿es una sola etapa de principio a fin del profesorado? Sí, es una inversión de 156 millones de pesos, es un edificio hermoso, la verdad que esa esquina va a cambiar, obviamente. ¿Recuerda cuál es la empresa? Es una UTE que está integrada por Work del Sol, que es una empresa de Reconquista, la que fabrica cerramientos de... La que había presentado la mejor oferta. Sí, pero digo, está en UTE con otras dos empresas Rosario y tienen muchísimo entusiasmo, yo estuve justamente con Lorenzo la semana pasada y están ya trabajando, porque si bien hoy el gobernador firmó la adjudicación, ellos ya saben que era la mejor oferta y van a ser los adjudicatorios. ¿Cuál es el plazo de obra, Ministro? El plazo de obra son 18 meses, es una obra importante.